Estoy listo como Bob Esponja Tu mamita quiere pene y la mía es una monja Me vengo en el beat como si fuera tu pariente Yo no vendo humo, mami, lírica, no miento Mi mamá me acaba de escribir, literalmente me dijo Cantas como el hoyo me puso Y nada No me dijo nada más Solo me escribió Cantas como el hoyo me puso en Whatsapp Ni una otra cosa La Capri en nueve meses más La Capri vuelta a México, let's go La Capri dice que la pizza es fea Pero cuando reaccionó al clip de Pulo Donde late y Pulo No, 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 no Aquí yo encuentro que lo peor es cuando la Capri dice que la pizza es una mierda Y le toca toda una semana de posteo de Uber Eats De la pizza es maravillosa Por favor, tráiganme pizza todos los días de esta semana a la casa ¿Ah? Yo creo que eso Eso es más para la caga ¿O no? De repente así Oh, la pizza Es para hueones Dice la Capri Y después Oh, son la La semana de las pizzas Loco-chan Ya fue La cabrimín gente en cana ¿Cómo le va a mi abogada? Dice el Deni Mira, Matías El Deni me puso ¿Cómo le va a mi abogada? ¿Qué? A la que tiene ahí colgada Dile a tu abogada ahora que me parezca el canal Me río sola, la noche Me ignoro Amenazas con irte offline Y dices Gigi está allá La perdimos Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Quien te quiera Te pelea y te soportea Yo quisiera ser Soraka ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estás así parado? ¿Qué es ese repel, hermano? Me mató así, hermano Me mató así, hermano Me mató así, hermano ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible esa hueá, hermano? ¿Quién te mata así? ¿Quién juega de pa... WTF? El buen estaba colgado en la... De... ¿Qué chucha? Hay uno acá Hay uno que dijo No, 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 no Jajajaja Vamos a ver Acá, acá, acá No mató ahí Y... Güé, dejó la perra Chú, tala, güé Oye, este güernes me están pura insultando Güé, dejan que los mate para que me insulten ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? ¿Eh? ¿Qué pensaste la primera vez que me viste? Tremendo poto Oh, fuck me Hermano La pancha me viene siguiendo Pancha, déjame Ya no quiero más esto, pancha No, 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 no Déjame tranquilo, pancha Por favor Uy, ¿esa? Me voy por acá Chao, pancha, que te vaya bien No, tenés una broma, pancha Te la creíste Toma, te la creíste, pancha Un chiterete, chao, me voy Let's go, baby, let's go Que locura, que locura Oh, otra paso Oh, caezazo en la frente Nos vemos, compárenme Mi pareja Le puedo poner filtro Concha de tu madre la hueá pulenta Le puedo poner filtro, hueón Maldito rétrica Oh, se me cayó el carné Concha Que acabo de decir Por autorización conmigo, amigo Te quiero Vamos a intentar probar el pico Confirmado, Luisito Comunica, le gusta el pico Oh, ya Oh, ya Hola, chat ¿Cómo están? Hola, amigos Que me la chupen Me vengo muy rápido Espera, te salió Cuando tengo sueño Espera, ¿te escuchaste eso? No Cuando estoy medio dormida No Gracias por la locura ¿Qué fue este micrófono, culiao? Está malo, hueón ¿Escucharon? Esta hueá capta el audio como el pico, hueón Mandar mensaje a Pirinolas ¿Cuál es el mensaje para Pirinolas? Oye, pelado Ven a jugar Forna Acompañan, jueganos en el dúo Así nos tardamos Muy bien ¿Quieres que lo envíe? Sí, enviar mensaje Enviando desde Coster ¡Uh! No te implacó, no te implacó Bro Valeo, mani, yo estamos yo No puede ser, no puede ser, no puede ser Ahora pegó mi asma Te quedo aquí, tal Te quiero, amigo ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué hueón! ¡Mano! ¡Ay! ¡Me dolió! Yo era tesorera de curso Con eso les digo todo ¡Ja! Voy a pensar Voy a pensar las siguientes líneas Tomó la plata Uno A Ir a jugar a los flippers Flippers, hueón, la hueá Yeah Segundo Fue a comer Tercero Se compraba algo en el LOL ¡Ja, ja, ja! Eh Y nos compramos algo para comer con la plata del curso Pero es que hueón Soy un pitonizo, hueón ¡Ja, ja, ja! Eh Así que eso O sea Va a ser bacán conocerte ¿Qué pasó? ¡Ja, ja! No, es que crecé las piernas Es algo que me pasa luego Me torso los huevos No pasa nada Tú sigue adelante, adelante Literal Mi ¿Cómo se llama? Mi canal Son puros clips De hola De saludos Nadie me clipea los plays Nadie Un chispeo y caga ¿Qué acabo de leer? ¿Qué acabo de leer? Conche tu madre No, es que se pone a llover Y caga el satélite Caga No, caga el satélite Se pone a llover Nieva, caga Simplemente Una hueonado Tenemos en el chat Gente Increíble No, te imagináis Un árbol arriba de mi casa No llega el internet Cágalo con la sombra Ranked de Valorant ¿Motaro pierde o gana? Lo único que les digo, gente Es que si van a apostar No, no Si van a apostar Apuesten con cabeza, hermano ¡Oh, qué ordinaria! ¿Escucharon eso? Por favor, díganme Que escucharon eso ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? De seguro que lo escucharon ¿No se escuchó? Yo me las escribo Como si fueran de Shakespeare Tú te las escribes, man Ya se hora de irse a dormir Te saca tu métrica, mi rey Me voy a mimir Dice tu mamita Que de mi cama No se quiere ir Contení tu 24-7 Mildicu Ya me aprendí La tabla del 7 Tu mamita en 4 Y tu honor en el retrete Sus juegos mentales, man Yo soy el megamente Humildad al 100% Flexiendo tricot No consumo moli Y tampoco tomo alcohol Porque tu mamita es mi droga Yo la miro Y me deja en coma Va corte medusa Va y me deja como piedra Se pone venenosa como hiedra Y si no tengo Chúpame la pija Mamagüevo Chúpame la pija Chúpame la pija Chúpame la pija